Muy buenas noches, esto es Tribuna TV y esta es la información. Han pasado casi cinco días de la presencia de la Policía Federal en el plantel de Don Bosco en el Centro Histórico de Puebla y la interrogante continúan, ¿qué hacían ahí? Esta es una historia de Leonardo Torija. Tras el operativo de la Policía Federal preventiva en el Oratorio Salesiano Don Bosco, ubicado sobre la 17 Poniente y 5 Sur, todo regresó a la normalidad. De acuerdo a Don Luis Figueroa Martínez, un hombre de la tercera edad que cuida el inmueble, el domingo pasado los juegos de básquetbol y fútbol se desarrollaron con normalidad e incluso los niños, así como jóvenes, acudieron con sus padres de familia como regularmente lo hacen. Nada más fue el susto, voy a que le digo que yo le veo un poquito enfermo al padre, ¿verdad? No es ofensa para él, pero se debería de cuidar ahorita, vaya su salud. Yo no aguantaría. De martes a domingo en Don Bosco, como popularmente se le conoce, se practican talleres de guitarra, costura, dibujo, coro, catecismo y distintos deportes que diariamente juegan estudiantes de diferentes escuelas de la periferia. Por ello el dispositivo de las fuerzas federales causó extrañeza. Un hombre malo que les haya dicho algo, pero yo no me enojaría mucho si vinieran, por ejemplo, dos o tres personas bien vestidas, ¿verdad? Y pregunten por el director o la persona responsable, ¿verdad? Lo paso, que vean primero, ¿verdad? Porque ni conocen esos que vinieron, soldados apestosos. Nada más hacía a romper todo. Finalmente, Don Luis aseguró que los uniformados no encontraron nada malo en los edificios, solo decomisaron algunos discos duros y tampoco hubo detenidos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. El caso es que el secretario general de Gobierno, Fernando Mazzanilla, confirmó la presencia cada vez más sistemática de las fuerzas federales en territorio poblano. Ellos vienen haciendo operativos de tiempo atrás, tanto la Policía Federal como en algunos casos el Ejército o incluso la Marina. Permanentemente tenemos el trabajo conjunto con estas autoridades y así lo seguiremos teniendo y alentando. Entonces, no tiene que ver nada en particular con la nueva administración. La nueva administración, de hecho, lo que ha comentado es que su tarea estará mucho también en la función de prevención y es ahí donde vamos a estar tratando de coordinar labores en la parte de prevención que incluso el presidente Peña no. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factory tv. Gracias, muy buenas noches.